Estar siempre fashion es entender que las colaboraciones en el mundo de la moda tienen como propósito dirigirse a diferentes públicos, el de la marca y el de la persona con el que se establece la colaboración y también el de expresar esas sensibilidades, la de la marca y la de la persona con la que se está haciendo la colaboración. Y ese es el caso en este momento de la marca J y B, Jeans and Bluses, una marca local que se unió a la presentadora y periodista Catalina Gómez para proponernos una colección de faldas, vestidos y blusas decididamente fascinante. Aquí está Catalina que nos habla de la propuesta. Les tengo noticias porque a partir de esta semana con Jeans and Bluses vamos a sacar una colección muy linda, muy cómoda para todas las mujeres, para estar en casa, para sentirnos lindas, así que estén muy pendientes a partir de esta semana. En la propuesta de Catalina y la marca J y B, una marca con 27 años de experiencia en la ciudad, sí, confección local, empleos locales, compra local. En esa colección se destacan muchísimo los vestidos, los vestidos largos y cortos, los vestidos largos sin mangas, los cortos con manga tres cuartos, esa que nos ayuda a estilizar muchísimo más la figura. Y también aparecen unas faldas muy, muy llamativas y camisas sin hombros, muy al estilo de Catalina. Me gustó de esta propuesta ese encuentro de las dos sensibilidades, el conocimiento que tiene J y B acerca de las siluetas y del universo femenino y también ese gusto especial de Catalina por los detalles, porque hay unos detalles muy especiales en la estampación y en las tonalidades. Hay estampados florales y estampados de pepas o de puntos. Y hay unas tonalidades fascinantes como un verde lima, un verde suave, delicado, pero también un rosa empolvado. Y también aparece el negro. En los vestidos estampados también tenemos ahí esos detalles del negro con el blanco y la aparición muy sutil de unas flores. Entonces resulta muy atractiva esta propuesta y este encuentro de lo que ya dije, las sensibilidades de Catalina y de J y B. Ahí, por ejemplo, vamos notando el estampado de pepas en dos tonalidades de verde, el verde lima o el verde menta, que es muy importante hoy en las propuestas. Ese rosa empolvado que resulta un tono tranquilizador o un color almendra, un color suave, delicado, que nos relaja en estos tiempos. Y una propuesta adicional y es la que hace más fascinante la idea de Catalina, y es que ella a la hora de modelar sus prendas, las prendas que ella diseñó con la marca, lo hace desde su casa, entonces nos recuerda la intención de quedarnos en casa o la utilidad de estos trajes en casa. Pero también además lo combina con diferentes piezas. Lo usa con calzado alto, con sandalias planas, con sandalias de estar en casa, tipo chancleta, y también lo hace con botines o con sandalias mucho más altas. Entonces resulta, además de interesante la propuesta, enriquecedora la forma como Catalina la combina. Y si ustedes están pensando en un referente o en una persona que pudiéramos mirar en redes sociales y aprender de su estilo, ella es Tatiana Moreno, más conocida como Arroba y con a Tatiana en redes sociales. Ella sí que sabe usar los vestidos cortos y largos de manera estupenda. Lo hace en viajes, lo hace para salir a cenar, lo hace para estar en casa, y siempre nos da ideas fabulosas de cómo lucirlos. Entonces vamos a enamorarnos de la moda local, de las colaboraciones, vamos a enamorarnos de ese talento, de esas expresiones que siempre vamos a tener a nuestro alcance. Y vamos a encontrarla también en las redes sociales, porque estar siempre fashion es creer en la expresión de la moda y el estilo como una expresión de nuestro interior. Hasta pronto.